Hoy es el Día Internacional de la Tuberculosis y se dice que en el mundo entero un tercio de la población la padece después del VIH-Sida, la segunda enfermedad infecciosa que más muertes causa al año. Los niños y los adultos mayores son los más vulnerables y aquellos que tienen hábitos como el cigarrillo y el consumo del alcohol. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa que puede afectar diferentes sistemas como el nervioso, el circulatorio, el digestivo, el linfático, el génito urinario y el óseo. Sin embargo, la más frecuente es la tuberculosis respiratoria. Y aunque en Colombia los índices de mortalidad han disminuido en un 40%, esta enfermedad sigue presente y se puede contagiar cuando una persona enferma estornuda, tose o habla. Ahí el microorganismo queda en el ambiente como lo explica la neumóloga Marina Manotas. Los pacientes que tienen las defensas bajas por alguna condición de base, porque tengan un cáncer, porque tengan una desnutrición, los alcohólicos, los fumadores, las personas con algún grado de desnutrición son las personas más vulnerables a que desarrollen la enfermedad. Cualquier persona a cualquier edad puede sufrir la enfermedad. Medellín, Cali y Bogotá son las ciudades con más casos registrados por tuberculosis. Se dice que por cada paciente que tiene la enfermedad puede haber contagiado hasta 10 a 12 personas. Y ese contagio también depende del tiempo en el que estás expuesto a la persona que tiene la enfermedad. Doctora, ¿cómo saber que un niño tiene tuberculosis? Siempre detrás de un niño con tuberculosis hay un adulto con tuberculosis. Lo que pasa es que muchas veces no detectamos a ese adulto. Pero, ¿cuáles son los síntomas que harían sospechar de una tuberculosis? La tuberculosis preste atención. Siempre una tos de más de tres semanas de evolución, la pérdida de peso, la falta de apetito, la sudoración nocturna, el desaliento. La mejor manera de prevenirla es seguir paso a paso las indicaciones de los especialistas. Vacunación que tenemos que en el país es gratuito desde el momento del nacimiento. Segundo, la detección de casos. Tercero, el tratamiento adecuado. Recuerde que la tuberculosis es una enfermedad que tiene tratamiento y en la que la higiene es fundamental para la prevención y posterior recuperación.